El programa de incentivos para vehículos eléctricos aprobado por el gobierno también contempla ayudas al renting, eso sí, en contratos específicos con una duración mínima de dos años. Las condiciones del Plan Move 2 señalan además que el destinatario final de la ayuda deberá ser el arrendatario o potencial arrendatario del vehículo. La empresa de renting, intermediaria del proceso, tendrá la obligación de repercutir en las cuotas que abona el usuario, el importe total de las ayudas y dejar constancia de cuál sería el coste con y sin el apoyo de este programa de ayudas estatales. Las condiciones expresadas por el BOE indican también que la formalización de los contratos de renting sujetos a las ayudas del Plan Moves deberán estar firmados con posterioridad y que la tramitación podrá hacerse efectiva por el destinatario último o por las entidades colaboradoras especificadas por la comunidad autónoma correspondiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!